Buenos días señorita Marica no se imaginan lo que pasó Estaba grabando un video malísimo como siempre Que se llamaba cuando te duermes en la ventana del bus y te pegas re duro Y pues decidí grabar otra toma porque hay que disfrutar la vida Pero miren lo que pasó Hijo de puta Moraleja del día Cree en ti mismo Y viva España Hijo de puta lo que faltaba Yo creo que ustedes se levantan y dicen Como le jodimos la vida Y yo también hijo de puta Dios mío no mire esta mierda Dios mío no mire esta mierda Hijo de puta que se corta Cambiando de tema ¿Alguien le gustó esa película del stand de los besos 2? Pues para que me hable porque con ese gusto de mierda De pronto yo también le gusto Muchachos ¿Alguien por favor me puede ayudar a subir una mesita? Calificando cosas con las que mi mamá me ha pegado Primero el molinillo del chocolate A este le doy un 9 Pues porque cuando me pegaba con él quedaba oliendo a rico Segunda las chanclas A este le doy un 3 Pues porque ya sentía que era muy básico Y mi mamá tenía muchísimo más potencial Un día le dije conorre a mi hermana y me tiró una salchicha Tercero la tabla que usábamos para el día de velitas A este le doy un 9 Porque cuando me pegaba saltaba la acera y era mágico Cuarto el pellizco A este le doy un 9 También pues porque me daba mucha risa Que cuando me los daba le cambiaba el tono de voz Y me decía ¿Querías que le jodan de la puta? Mencionó honorífica una vez me tiró un tampón Quinto la regla A este le doy un 2 Porque se partió en mi cabeza Y porque nunca me aprendí la tabla del 8 Sexto el cable de la plancha A este le doy un 1 Porque se dañó la plancha y me echó la culpa a mi Y mi favorita Una mazorca Hasta le doy un 10 de 10 Porque ese mismo día la cocinaron Y sabía delicioso El golpe que me dieron le dio sabor Hola estoy orinando Y me estoy preguntando algo ¿Será que es verdad eso de que El cielo tiene escaleras para entrar? Porque la chimba Yo no subo esa mierda Pero quiero que me bajen al infierno alguna maricada O sea te mueres Por fin te das de esta vía de mierda Y tras derecho tienes que subir escalera Buenas voy para el paraíso Documento Claro Mira Pase Ahí son las escaleras ¿Escaleras? No la chimba Miren que el man de la novela Está cantando en una cabina de celulares Miren como la mira la gente Jue puta Jajaja Miren Y ya que me vi en el espejo Y dije Oye te mereces una hamburguesa ¿Cierto? Y pues me la pedí Eso que jue madres Y miren como llegó esa jue puta Jajaja Llegó sin mi mierda Y yo que paso Y reviso la aplicación Y es que la pedí sin carne y sin queso Que verga me pasa A mi siempre me gusta ver noticias hasta ahora Porque ella siempre le decía a uno Que sueñe bonito Es más bonita Primeras noticias Que sueñe bonito Ay siento que alguien me quiere Asíも Gracias.